Música Qaam niye, sõrdile leimajige Qaam niye, sõrdile leimajige Abergera segeidoh Bacainilam agfifel Dngizhende agfifel Bacainilam agfifel Quasi mediocre, mia zine Aikojanyim, ma bazeany Aniemianji, anti-mine Tawakin, ka, oonich gulni Ente usayiche, ente waza Fakir Tashim, ayawaza Yani Shubat, Selebeza Sentrujegna, Kalbel Gaza Yabuale Boa, Kanasawa Yemetallo, Le Matanwa Silu Nyubat, Alfoniku Sadia Kusam, Teja Satkhu La Aganyush, Ayawapu Sentrujegna, Bambi Kiku Abetz, Abetz, Ya Kunjina Tzajan, Huubetz, Le'elena Iba Karaj, Kaziba Lai Bayne Biccha, Anitaya Ate Chalof, Anshin Masaj Abra Minun, Nezamelai Gammieh, Selebeza Lai Maieh Gammieh, Selebeza Lai Maieh Chagrera, Selebeza Chagrera, Selebeza Ba Ayni Lama 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 Ya Ubatik, Nejarica Miwada Dali, Yeleza Ya Sanyanyar, Anshin Biccha Minyudinish, Laka Biccha Ba Ayni Lama Ba Ayni Leza On e Neuro Ba Alumni Am inde Abo Chep y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!